¿Cuántas incontables veces te ha tocado asistir a una junta de trabajo que es larga, aburrida y muy poco productiva? ¿O te ha tocado ir a juntas de padres de familia a la escuela de tu hijo, donde la maestra habla y habla de puras cosas que no aplican al bienestar de tu hijo? Si eres un supervisor, profesor o gerente, o simplemente quieres poder hablar de manera más específica y concreta, este video está hecho para ti. Y como sabemos que estás avanzando cada día en tu desarrollo personal, tarde o temprano te tocará dirigir una junta o reunión. Así que quédate con nosotros para que aprendas cómo llevarlas a cabo de manera efectiva, amena y productiva. Choro, paja o rollo, como sea que tú lo conozcas, no es otra cosa más que hablar en círculos, dando muchos rodeos y no ir directo al grano. Así es, darle vueltas al asunto y no entregar un mensaje directo y concreto es una forma de arruinar una junta e incluso una charla con tu amigo. Pero no es la única forma de arruinarlas. También matas una reunión cuando pasas varios minutos hablándole a las personas equivocadas de un asunto en el que ellos no tienen relación directa. Por ejemplo, si tú siempre tratas de ser puntual y llegas unos minutos antes de que empiece la junta, sería tremendamente injusto que al final de la misma el jefe dé un sermón regañando a los que llegaron tarde y tú tengas que presenciarlo todo. Si tú estás dirigiendo la reunión, no te parecería mejor que al final de la junta felicitaras y mencionaras el nombre de las personas que llegaron a tiempo, les permitieras irse temprano y que al sermón se tuvieran que quedar solamente aquellos que llegaron tarde. Bien, entonces tenemos dos formas de arruinar la comunicación, especialmente cuando tú estás dirigiendo la junta. Una es darle muchas vueltas al tema y no ir al grano. Y la segunda es hablarle a las personas de un tema que no les incumbe y que por lo tanto no tienen participación en el asunto. Entonces aquí están los pasos que vas a tomar para hablarle a las personas indicadas con elocuencia y fluidez yendo directamente al grano. Número uno, crea un programa para cualquier junta o reunión de trabajo que planees llevar a cabo. Este programa debe estar claramente dividido en temas, indicar a quién va dirigido y el tiempo que te llevará a atender cada uno de los temas. Lo más recomendable es que entregues este programa con anticipación a los participantes para que ellos puedan ver los temas y tratar de recabar ideas y situaciones relacionadas a ellos. Pero, aun cuando no tuvieras tiempo de entregar el programa o tú como líder decidieras no entregar el programa a los participantes, el tenerlo a la mano durante la reunión te servirá de mapa y te mantendrá en ruta para acelerar y asegurar la transición suave y efectiva de un tema a otro. Dos, piensa con mucho detenimiento y anota en una sola oración muy específica el mensaje final que quieres que se lleven las personas que te estarán escuchando con respecto a cada tema. No necesariamente vas a compartir esta oración, pero si no puedes decirlo en una sola oración es porque no está claro en tu mente. Por eso el tiempo que inviertas antes de la junta en definir claramente tus temas te ayudará enormemente para que no te desvíes, para que no le des muchas vueltas y para que puedas llegar a la parte medular de manera eficaz y amena. Tres, mantén un cronómetro a la mano y utilízalo correctamente. Leer el tiempo en un reloj nos requiere atención y uso de nuestra capacidad mental. Así es, porque no es lo mismo que digas que vas a utilizar 5 minutos para la introducción y veas en un cronómetro como avanza de 0 a 5 minutos, a que veas tu reloj y pienses, ¿pasaron ya los 5 minutos? Empezamos a las 10 am o 2 minutos pasadas de las 10 o... Si no quieres utilizar un cronómetro, te recomendamos tomar notas en tu programa de la hora exacta en la que empiezas cada tema. Y conectándolo con el ejemplo anterior, al empezar tu introducción anotarás físicamente en el papel 10 con 3 minutos y sabrás que a las 10 con 8 minutos tendrás que parar tu introducción. Esto te permitirá hacer un uso efectivo del tiempo y será más sencillo de leer y podrás mantenerte en curso. 4. La fluidez y la elocuencia no deben ser confundidas con hablar con una cadencia demasiado rápida ni demasiado lenta. Buenos días, ya estamos por cerrar el año y he llamado a esta Junta de Supervisores de Departamento para asegurarme de que estén en ruta para cumplir sus metas de ventas, producción y entrega que proyectamos al principio de este año. Nota que en este ejemplo, Víctor habla demasiado rápido. Buenos días, como todos ustedes sabrán, he llamado a esta Junta de Supervisores de Departamento porque en mi posición de Gerente General, quiero asegurarme de que cada uno de sus respectivos departamentos estén alcanzando sus metas. Ustedes, como supervisores, somos responsables y es absolutamente necesario que estén en tiempo y forma para cumplir sus objetivos. Y ustedes recuerdan al principio del año... Nota que en este ejemplo, Víctor habla con una cadencia lenta y además no va directo al grano. Buenos días, ya estamos por cerrar el año y he llamado a esta Junta para asegurarme de que estamos en ruta para cumplir las proyecciones que elaboramos al principio de este año. Señorita Robles, díganos por favor, ¿cómo va su departamento de ventas? Nota como en el ejemplo final, Víctor utiliza una buena cadencia para que su mensaje se entienda claramente y además va directo al grano. 5. No permitas que nadie secuestre la palabra. Siempre existen las personas que se extienden y toman mucho tiempo en su turno y a pesar de que su aportación puede ser valiosa, es tu deber como conductor de la reunión hacer una nota escrita del tema y hablarle directamente a la persona de manera amable indicándole que ese tema en específico lo podrán tratar de manera independiente fuera de la Junta y entonces le das la palabra a otra persona. Empieza a darle fin a esas largas, tediosas y aburridas juntas y reuniones. Un programa, una planeación cuidadosa, un cronómetro, ir al grano y moderar las participaciones de los invitados adecuadamente es todo lo que necesitas. Una vez que tú apliques estas técnicas que acabamos de compartir, tus juntas comenzarán a ser más amenas, participativas y sobre todo más productivas. Recuerda que cada junta o reunión es una oportunidad que tú tienes para continuar cautivando, guiando e inspirando auténticamente. Ayúdanos a llevar este mensaje valioso a más personas. Comparte este video en Facebook.